A propósito de esta fecha, mujeres y habitantes del barrio Sevilla realizaron un plantón frente a la estructura que sería la clínica de la mujer en Medellín. Reclamaron que el espacio se habilitara, pues la obra lleva ocho años de atraso y millonarios sobrecostos que lo tienen incluso en riesgo de convertirse hasta en un foco de inseguridad. La veeduría del proyecto asegura que los costos adicionales ni siquiera alcanzan para que el lugar ofrezca servicios integrales a la mujer. Era un proyecto de 11.200 millones de pesos y hoy supera los 26.000 millones de pesos, es decir, ha tenido un sobrecosto de más del 150% y pese a ello no funciona. Tras ocho años de espera, la alcaldía afirma que falta muy poco para que la clínica abra sus puertas. Nosotros lo recibimos como herencia de la administración anterior y que nosotros hemos hecho todos los esfuerzos para que salga adelante y que en este semestre ya esperamos tenerla abierta. Los vecinos también denunciaron que el lugar, ubicado al frente de una institución educativa, se estaría volviendo un lugar para camuflar estupefacientes.